que están pensando crear una comisión anticorrupción dentro del Congreso. Desde luego, como ustedes saben, en su momento nosotros como Consejo Estatal Ciudadano hemos planteado la necesidad de revisar puntualmente la ley local anticorrupción dado que a la fecha de que fue creada cuatro años ha tenido malos resultados. Tan es así que el Inegi nos ubica dentro de los estados donde existe mayor corrupción. Mayor percepción de la corrupción. Y bueno, pues esto es bueno que tomen los diputados que acaban de entrar esa bandera de analizar la ley, en qué condición está, qué hay que corregir, que nosotros vamos a participar con una propuesta también que se está elaborando hacia el Congreso y que ellos decidan si es necesario hacer una comisión anticorrupción o simplemente revisar la que existe, actualizarla, modernizarla y ver dónde está fallando. Y sobre todo supervisar y darle seguimiento, porque no basta tener una ley, sino que se cumpla y que se le dé seguimiento. Muy bien, ¿con esto se demostraría que el sistema local anticorrupción no está funcionando? Pues yo creo que en eso no hay duda. O sea, todo mundo lo dice. Es decir, todo mundo lo sabe porque las cifras son frías. Los números ahí están. Es decir, el Inegi, insisto, es una institución seria. Y en ese sentido, pues es preocupante que nos siga ubicando dentro de los estados donde existe mayor corrupción. Y eso va en contra de la sociedad y en contra de la imagen, obviamente también de servidores públicos.